Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un vídeo tras cámaras de una sesión que hicimos en Panamá muy tempranito en la mañana, como a las 4 y media y le hicimos con un carácter deportivo, un tema fitness para ellas dos y bueno, como no hablo durante el vídeo, solamente quería comentaros el equipo con el que trabajamos, como siempre, Nikon D810 en cuanto a lentes, trabajamos con tres lentes, el 14-24mm 2.8 tenemos el 50mm 1.8 y trabajamos también con un 85mm 1.8 eso fue todo, solamente usamos un flash con un modificador, un octa que lo vais a ver, llevamos el flash cargado con una batería y un reflector, poco más, vais a ver los resultados, espero que os gusten y si tenéis alguna consulta, me la escribís por aquí como siempre y espero contestaros tan pronto pueda de nuevo, espero que os guste y empezamos ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!